Si dispones de una tableta de chocolate o de bombones que llevan un tiempo abierto y al comerlos observas una capa blanca, no te preocupes. Este proceso del chocolate no es perjudicial para la salud. ¿De qué se trata? Lo llaman afloramiento o blooming y no tiene nada que ver con que el chocolate esté en mal estado. Ocurre por dos razones. Cuando el chocolate ha sufrido continuos cambios de temperatura, la grasa propia de la manteca de cacao pasa a forma líquida con el calor y migra a la superficie de la tableta cristalizando con el frío y formando una capa blanquita. También sucede cuando lo metemos en la nevera. Aquí el azúcar es el que migra a la superficie y acaba cristalizado por el frío y el tiempo. Para conservar el chocolate y evitar la neblina blanca es necesario mantener el producto a una temperatura de unos 18 grados.